¿Por qué haces todas estas cosas tan bien hechas? Pues, ¿para cuidar el planeta? Ecomar se crea con la intención de hacer posible que más niños naveguen, más niños disfruten del mar y al mismo tiempo enseñar a la sociedad en general y a través de los niños cómo cuidar nuestro medio marino y por lo tanto cómo cuidar el mar. Llevamos 20 años aprendiendo y en los próximos 20 años queremos ser la fundación referente en el cuidado de nuestros mares y del planeta. Las semanas del mar fueron las primeras actividades que se hicieron con la Fundación Ecomar y se hicieron un poco por aglutinar nuestros primeros objetivos. Que era que los niños hiciesen deportes náuticos, llegasen a estar en contacto con el mar y llegasen a conocer un poco el mar en toda su amplitud y empezasen a amarlo, a cuidarlo y a respetarlo. Y había talleres de biología marina, le llevábamos a la playa, cogía muestras, limpiaba la playa, evidentemente allí ya limpiaban las playas. Los niños aprendían a navegar en un barco de vela, en una piragua y hacíamos reconocimiento del litoral, taller de astronomía por la noche, era muy completo. Y ese niño volvía a su casa con una mente mucho más abierta y conociendo un medio que muchos de ellos jamás habían visto. La Grímpala Ecomar nace en un momento en el que Ecomar se tiene que reinventar. Y decidimos que queremos llegar a muchos más niños, queremos llegar a muchos más niños y nos queremos también dedicar más a fondo a limpiar playas, a limpiar costas, porque pensamos que esto es algo que realmente va a ser vital de cara al futuro. Y ahí es donde nace el programa de la Grímpala Ecomar, hacer una alianza con los clubes, que los clubes pueden tener un programa más de calidad de cara a educar a sus niños, que los niños que vayan a hacer un curso de vela, de piragüismo, de surf, pues también salgan de ese curso habiendo aprendido algo en relación con el cuidado del medioambiente. Y ahí es donde nace la Grímpala Ecomar. Gracias a herramientas como la Grímpala Ecomar y el cuaderno bitácora y acciones que realizamos con ellos como limpiezas de costas y charlas ecológicas, creo que más o menos estamos orientando un poco y concienciando a las juventudes de hoy. Por lo tanto, muchas gracias Ecomar. ¿Por qué nos ocultamos? ¡Porque somos fans del mar! Las limpiezas de costas se crearon por necesidad, porque cuando las costas están sucias hay que limpiarlas. En España tenemos casi 8.000 kilómetros del litoral y hay muchos kilómetros que los limpian los ayuntamientos, porque evidentemente son kilómetros donde van los turistas a tomar el sol, a disfrutar de ellas y hacen una labor estupenda. Pero hay muchos otros kilómetros que no los limpia nadie. Y entonces nosotros pensamos que esos eran los kilómetros donde nosotros teníamos que aportar para poder sumar y llegar a más. Para mí los mejores días no son los días de oficina, son los días que estoy en la playa rodeada de niños recogiendo lo que hay por allí. Y cuando vienen y te dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto dónde va? Y entonces la verdad es que son días cansados, pero maravillosos. La Fundación Ecomar ha sido, en estos últimos tres años, un desafío nuevo lanzado por la mano de Teresa Zabel, en el sentido de implementar este proyecto en Portugal. Ecomar en Portugal nació hace tres años y nació gracias a Nuno Barreto. Nuno Barreto fue compañero mío en vela olímpica. Nuno es medalla de bronce de 470 en los Juegos Olímpicos de Atlanta y expresó sus ganas de subirse al barco de Comar. Esto resume nuestros primeros 20 años. Y ahora vamos a por los siguientes 20. Y ahora vamos a por los siguientes 20.